Tutorial de preinscripción e inscripción al programa de Jóvenes en Acción. Para iniciar el proceso, el aspirante debe cumplir obligatoriamente algunos de los siguientes requisitos. Estar en el CISBEN, estar en Red Unidos, ser víctima del conflicto armado, estar en una lista censal indígena, estar en una lista censal del ICBF o Familias en Acción, tener entre 14 y 28 años. Seguidamente, el aspirante debe ponerse en contacto con algún funcionario de las oficinas de bienestar universitario, de la Universidad Tecnológica del Chocó o del Departamento de Prosperidad Social, a través de los siguientes números telefónicos. 314-474-3540 320-267-6949 313-697-1616 310-386-2762 Una vez se haya puesto en contacto con el funcionario, debe suministrar los siguientes datos. Nombre y apellido Documento de identidad Fecha de nacimiento Lugar de estudio Dirección Correo electrónico Número celular u opcional Indicar si presenta alguna discapacidad Si es jefe de hogar o si pertenece a algún consejo comunitario Con estos datos, el funcionario del DPS o de la UTC realizarán un proceso interno a través de la plataforma disjovenesenaccion.gov.co, donde se envía al solicitante, a través de correo electrónico, un usuario y contraseña y el link de ingreso. Una vez recibido el correo electrónico, el solicitante deberá dar clic en el link e ingresar el usuario y la contraseña recibida. Apenas ingrese al link, aparece un botón que dice Diligencia cuestionario de entrada. Debe dar clic en ese botón. El primer dato que debe diligenciar son los datos personales, luego dar clic en el botón Siguiente sección. Continúa la fase de educación y debe volver a dar clic en Siguiente sesión, y así en las fases de percepción sobre condiciones de vida, expectativas y proyectos de vida, ingresos y habilidades para la vida, y autoestima. Recuerde, debe diligenciar todos los datos solicitados en el formulario, y siempre dar clic en Siguiente sesión. Una vez haya rellenado todo el cuestionario, aparecerá en su pantalla el siguiente mensaje. Gracias por su participación y tiempo. Sus datos serán guardados. Ahí aparecerá el botón Salir y deberá dar clic en Él. La página web del DPS automáticamente lo regresará al menú principal. Usted ahora deberá seleccionar el botón que dice Registrar documento. Este está en la parte superior derecha. Para cumplir con este paso, el solicitante deberá tener el documento de identidad previamente escaneado, al 150% en formato PDF, y no podrá superar los 512 kilobyte. Una vez tenga el documento guardado o escaneado, ingrese al ítem Registrar documento. Deberá diligenciar la fecha de expedición y el botón Examinar, seleccionando el documento previamente guardado. Seguido, debe seleccionar Acepto los términos y condiciones, para que le permita guardar el documento que acabó de ingresar. Al finalizar este paso, le aparecerá una ventana que dice Los datos se han cargado exitosamente, lo que indica que se ha terminado el proceso de preregistro y el Departamento de Prosperidad Social realizará la evaluación de la información suministrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!